muy buenas a todos bienvenidos una vez más a mi canal hoy antes de empezar el vídeo con campos de batalla os quiero enseñar una noticia que sacaron que sacaron el viernes por la noche sábado por la mañana vale que dice que atención nueva temporada de battlegrounds está a la vuelta de la esquina reestableceremos las calificaciones de battlegrounds de todos los jugadores a cero a principios de la semana de la próxima semana o sea ya está en los próximos días para nivelar el campo de juego para una nueva actualización de contenido entonces yo supongo que al final no al final no me equivoqué bueno me he equivocado por unos pocos días vale pero yo llevo ya diciendo desde hace dos semanas que iban a tenían ya que meter alguna cosa nueva vale entonces yo me vuelo que esto o va a ser o esto va a ser un nuevos héroes casi seguro yo creo que van a meter a algún nuevo héroe y puede ser no lo sé vale pero puede ser que metan alguna clase nueva oye de esto estuvimos hablando hace poco estuvimos hablando el viernes por la noche en el directo que realmente ya va tocando el tema de de que saquen nuevos héroes o nuevos espirros así que nada dicho esto ya os digo yo estaré al tanto ahora me meteré mucho más en el en el canal de noticias de la página web de de herston a ver si van actualizando alguna cosa si vosotros os manda alguna o sea si os enteráis vosotros antes que yo me lo dejáis en los comentarios o me lo dejáis en el correo yo lo miro y si meten alguna actualización realmente buena o sea de mucha chicha posiblemente haga un vídeo comentándolo así que nada tras esto vamos a empezar ya en la partida en campo de batalla muy buenas a todos bienvenidos una vez más a mi canal hoy vamos a jugarnos una partida en campo de batalla y bueno nos ha salido silas dominos brand remendejo barra puntos o edwin me gustaría jugar con dominos vale para el tema de los gritos de batalla intentar el último dominos que subí estuvo bien pero no me llegó a convencer pero tengo también muchas ganas de jugar con remendejo barra puntos y demonios vale lo esta va a ser la segunda vez que lo intento la primera llegué a conseguir unos demonios bastante tochos pero llegaron los malditos murlos con veneno y me hicieron polvo así que nada vamos a intentarlo por segunda vez a ver si esta vez tenemos más suerte entonces vale está allí alakir ragnaros lo que es de omu estuviendo ahí unos tres bastante jodidos vale de momento me sacan esto así que no lo pillamos y nada de momento lo dejamos así vale esto queda en empate no ha usado el poder de héroe para intentar llevarse un esbirro pero bueno yo si me hubiese llevado ese elemental seguramente lo hubiese vendido para sacar el provecho vale pues ya se notan demonios yo voy a empezar a subir el 1-3 vale voy a empezar a doparlo tiramos esto vale y de momento lo dejamos así vale vale bien nada se nos queda a uno de salud ahí había que dejar si o si el 3-1 que atacase primero para el tema de quitarle al menos el escudo de vino sí que es verdad que en estos turnos no van a tener algo muy tocho pero bueno vale pues aquí me llevaré esto y lo aprovechamos para subir vale voy a subir ya vendemos esto subo y metemos el elemental vale y de momento lo vamos a dejar así mejor y por qué realmente puntos si sabe con la última actualización que me dieron hacía un tiempo le subieron un poco la salud a puntos entonces bueno es que a mí ya os digo yo le llamo puntos por el por el giros of the stone realmente se me arremendejo pero a mí se me ha quedado puntos en la cabeza vale van aquí unos cuantos a demonios entonces de aquí no me interesa nada a las malas puedo vender el elemental a ver si nos dicen algún demonio vale me dan el segundo y no tal el provocar perfecto pues vendo esto pillo esto y nos pillamos el provocar y a ver si se van chetando estará bastante bien conseguir al triplete para tampoco hacernos mucho mucho daño pero bueno nada de momento lo dejamos así vale este hombre también va a ir a demonios por lo que estoy viendo de momento vale 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 bien de momento ya os digo estaría bien más que conseguir más que conseguir más demonios me gustaría conseguir el triplete este ya vale para no realmente se cheta 44 que no está nada mal entonces de momento voy a subir vale voy a comprar aunque sea un gatete vendo el otro gatete sobrante y subimos vale no quiero perder el el ritmo de la partida pues nada de momento lo dejamos así cuando digo el ritmo más que nada porque este vídeo lo estoy grabando antes que el que seguramente os suba sí o sí el el sábado y también digo lo de ritmo cuando digo lo de ritmo me refiero a que al tema de escalar vale de ir subiendo los niveles por eso digo lo del ritmo pero bueno ya sabéis que a mí me gusta utilizar palabras que me voy inventando y lo voy incluyendo aquí pero bueno nos llevamos esto vale que se sigan dopando vale ese está bien sí que verdad que no chetamos vale voy a dar la segunda copia pues voy a tirar de momento esto y vamos a congelar vale más que nada esto lo hago para los primeros demonios vale para que se vayan chetando y hagan después mucho más daño y lo dejamos así vale no van a morir ninguno de los dos van a ir aguantando ahí pero él tiene ahí tres piratas que son chungos bueno no ha matado el primero vale eso no está mal vale ya está vale perfecto pues nada este hombre le hacemos ahí siete puntillos de daño oye estamos ahí en primera posición con con casi full vida si no fuese por lo realmente no hemos perdido ningún turno voy a llevar esto voy a subir ya voy a quitar el gatete y ya os digo esto lo estoy haciendo más que nada por los primeros demonios vale para que para que vayan incrementando el daño y después el último aliento pues nos beneficie congelamos y lo dejamos así realmente ese 44 a mí me gusta pero si lo sacamos con triplete si no no me termina de gustar ya que habrá un momento en el que meta va el ganis y el momento de meter a mi ganis ya se pirro no se cicla vale nos deja uno eso está bien vale lo único malo de este turno es que ha conseguido ya sulfura pero bueno nada le metemos ocho puntos vale pues me voy a llevar este a ver si nos dicen un triplete de momento no quiero quitarme nada de ahí vale está este pero no voy a ir vale no voy a ir a malabarista vale transfigurador me lo voy a llevar por si acaso vale ahí tenemos triplete de esto realmente bueno va que congelar sí o sí pero nada lo dejamos así de momento no me está gustando mi mesa mía por ejemplo este hombre va mucho más tocho que nosotros sí que es verdad que él puede conseguir los de pirro más tochos pero pero lo que estoy fijando de nuestra mesa es que es muy débil sí que estoy intentando ser intentando subir tenemos ahí tres tripletes ya preparados pero fijaros que este hombre nos come o sea nos come totalmente vale al menos se carga ese que es de los más caros estos primeros me daban un poco de igual o mataba el malabarista o mataba ese me vale entonces ahora tenemos triplete la cosa es que no estetamos muchos demonios voy a subir ah mira fijaros nos ha metido esto ya vale eso está bien vale tenemos el triplete que nos ha sacado el transfigurador si es que si os da os da cosas malas que siguen funcionando o o da cosas buenas o sea es que yo al transfigurador le doy un cariño especial vale no te da la mamá de diablillo eso está bien entonces meto esto meto esto metemos esto que esta vez sí que cicla casi todo ay que malo otra mamá de diablillo que se ha estado genial pues esto es mierda me voy a llevar el zap que es el único que me vale la cosa lo sustituyo por el 18 el provocar realmente de momento lo quiero seguir manteniendo más que nada porque es provocar no por el daño vale realmente los mejores birros pero creo que deberíamos de meter el zap vale porque a ver los demonios primeros me los quiero dejar obviamente por el triplete y por el daño realmente lo hemos cogido para eso la mamá de diablillos es intocable el 20-24 es intocable me refiero que no se puede tocar vale no es que sea inmortal eso sería inmortal no intocable entonces voy a vender esto vale me he dado otro más de estos pero a ver el zap de momento lo voy a mantener porque es un esbirro que no está mal la cosa a ver si el daño del demonio cae en el zap estaría bien vale este hombre hay que intentar matarlo cuanto antes este hombre va a ir a elementales y lleva a la despota porque le habrá salido en para en el triplete supongo pero este hombre va a cambiar a elementales casi seguro a ver si va cayendo en el zap bueno el zap realmente ya cae da igual donde vale nos ha sacado no está mal que lo ha sacado vale perfecto oye pues la hacemos mucho el zap al final no ha pegado son 6 puntos más vale nos lo quitamos de en medio la cosa es el otro hombre que lleva demonios que los tiene ya muy tochos o nos metemos prisa aquí o caemos nada vale maiganis la cosa es que se me hace un poco inútil ya el 10-10 y realmente de salud estoy bien vale vale el varón me voy a llevar el varón por los memes a ver si el demonio primero cae bien la cosa es que el zap me lo tendría que quitar y el provocar también ya realmente el 10-10 queda un poco inútil nada no me da el triplete pues de momento voy a meter yo creo que a maiganis vale metemos maiganis es que no puedo quitar ninguno más a ver podemos quitar el ya os digo el 10-10 porque bueno ahora es un 12-12 pero ese ya no se va a chetar más por el tema de maiganis lo único que no quiero es seguir comiéndome daño más que nada porque tampoco me están dando muchos demonios entonces estoy por quitarme el zap y meter el varón pero en ese turno me lo me la voy a jugar vale a que nos salga bien la cosa es lo pongo en primera posición yo creo que vamos a dejarla en segunda vale por a ver si tenemos suerte y esta vez si cae el daño del demonio en el zap oye quien sabe yo las veces que tengo corazónada y lo hago así lo más óptimo sería esto vale lo más óptimo sería el 7-10 pero nada lo dejamos así no me no va a caer en el zap el 8-10 el 8-10 el 8-7 lo dejamos así vale se va a caer a la despota y se va a caer la hidra si pega claro ah vale pues no no va a ser que no la cosa es que eso ese punto de daño no nos hace mucho no nos hace daño vale se queda uno ese se va afuera y ya está la cosa es que no lo hacemos no llegamos a 19 por los pelos lo dejamos a dos de salud el zap realmente lo el zap lo voy a vender el momento que tal meto el varón y cambio el zap la cosa es que no sacase el triplete del no vale ahí está gracias ahora si que me hace espacio pero entonces voy a buscar algo más quedan cuatro monedas bueno vamos a tirar esto ya vale segunda mamá si antes no hubiese dado en vez del zap en la mamá pues estaría esto bastante mejor pero la cosa es que el 12-12 no me sirve ya la verdad que mira podríamos pillarnos el 3-3 para chetar un poco más el 28-32 pero no veo nada mejor aquí el zap sí que es verdad que lo voy a vender pero lo voy a hacer así es que tengo los demonios muy muy flojos aunque sean cuatro más cuatro más me conformo entonces vale eso de eso voy a pasar eso es también para el malabarista pero para lo que tenemos ahora mismo que es fuerza bruta y no tenemos fuerza bruta creo que no entonces voy a recolocar el tenemos que pegar nosotros primero a ver si el 14-12 con el varón pegamos nosotros primero y a ver si así al menos ganamos un poco más de daño a ver si mantienes la delantera vale este hombre ya lleva unos señores piratas vale pegamos nosotros primero eso está bien vale eso me daba un poco de igual no lo ha hecho muy repartidos vale eso está bien vale eso está genial que no me empieza a sacar cosas que no vaya pegando al varón me la vaya liando ya realmente el varón es un se vuelve un poco inútil vale bueno ahí ahí no bueno pero sí pero no va a sacar más el varón realmente solo lo tengo para el primer demonio ya en el resto de la partida no me sirve de mucho vale está bien vale pues nos lo quitamos de en medio queda la mamá de diablillo le metemos 11 vale y este hombre es el que iba este hombre iba demonios me cago en la leche este es el que iba antes tocheto ¿no? no era el era Daryl a este no me acuerdo voy a subirme voy a subir ya mmm vale el 3-1 no me vale vale pues vamos no tampoco hay mucho para recolocar aquí el 14-12 hay que pegar el primero sí o sí ese debe de lo tenemos que dejar aquí tal vez este podemos ponerlo en segunda posición o bueno eh lo voy a dejar así de momento oh 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 no ha caído no ha caído dios mío este hombre nos apaliza tiene los demonios más fuertes que nosotros incluso él tiene mejor tiene mejor tiene mejor aunque nosotros tengamos a Malganys él tiene bien fijaros el que tiene provocar un 56 cuarenta y pico después de haberle que va que va que va que va esto no bueno ya se ha pegado el último o sea es que también ese nos ha fallado bastante y la putada es que se quedan los más caros que putada no sé si vamos a conseguir esto nos lleva ya una ventaja brutal ya solo con ese birro nos lleva una ventaja brutal entonces vale segundo Malganys me lo voy a llevar pero que putada tío que nos bueno es que ya os digo no tenemos tampoco unos demonios muy buenos la mamá de diario nos ha fallado ahí un poco y realmente no sé si al es que la única cosa que tenemos aquí de ganar es que peguemos nosotros primero con el 14-12 y que se repartan bien el daño que se reparta bien bueno mira un varón aguantamos nos ha hecho bastante daño pero creo que podemos incluso aguantar voy a este ya no me sirve de nada vale no me sirve de nada él lo ha sacado bien dorado y ya está ya cuando lo ha sacado dorado bueno sí que es verdad que nosotros hemos metido Malganys pero el 12-12 incluso si no lo hubiésemos metido si no hubiésemos metido Malganys tampoco se hubiese hecho un esbirro muy grande este hombre lo tiene dorado vale nosotros lo tenemos normal entonces prefiero creo que incluso meter a Malganys vale para que los demás esbirros tengan más daño voy a hacerlo así y tenemos que pegar nosotros primero y tiene que destruirse el 16-14 vale si o si si no no hay forma de ganar esto si pega el primero y nos limpia por ejemplo a Malganys ya estamos jodidos nos limpia el 14-12-16 también estamos jodidos pues nada lo dejamos así vale está cogiendo ahora Malganys ahora tiene el Malganys ya os digo yo lo he metido tal vez demasiado pronto pero igualmente no se hubiese hecho mucho más grande vale no se hubiese hecho ningún bicho como tiene este hombre que lo tiene dorado no a ver que nos saca uy bueno ese no está tan mal ese no está tan mal pero es que sigue teniendo son los provocares o sea los primeros provocares dorados son los que ni de coña fijaos como aguantan o sea y le sigue quedando lo más caro nada voy a intentarlo en última ocasión tenemos para dos tripletes necesitamos veneno o sea si nos sale algún veneno tal vez me cambie pero ya me jode ya me es tarde ya incluso aunque me sacase veneno necesitaríamos veneno y escudos divinos con el varón vale entonces ahí tenemos no tenemos burlocks o sea que nada aquí un amalgadón tal vez un amalgadón un amalgadón con veneno que nos lo sacase de un triplete nada pues nada estoy por vender esto tenemos dos pero voy a ver si puedo aguantar un poco más metiéndole el 5-4 que no creo el varón ya llega tarde esto vamos a hacerlo así y le sigo metiendo igualmente el varón vale pero lo veo complicadete nada pues vamos a dejarlo así de momento tiene que pegar el primero y y no ha pegado el primero o sea ya está además no nos ha salido la no creo que esto quede en empate le ha sacado bastante valor ahí a los a los provocares que tienen dorado pero bueno nada lo hemos intentado y también he fallado en el tema de que no nos ha sacado los tripletes y ya os digo el tema del amalgadón me me daba un poco de igual porque ya os digo ese pirro él lo tiene dorado él cada vez que va tirando un demonio eso se va ciclando bastante nos ha faltado aquí tripletes hemos intentado subir pero no hemos podido siempre hay alguien más fuerte que que tú madre mía mete 24 pues nada la mesa ya os digo era bonita pero no lo suficientemente bonita igualmente ya os digo estamos subiendo ahora que realmente me enteré que van a meter una no sé si no creo que haga un vídeo solo para la noticia a lo mejor lo incluyo al principio de este vídeo comentaros de que van a meter esta misma semana nos van a bajar otra vez en la clasificación a cero ahora que estoy subiendo ahora me bajan a cero eh y seguro 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 que van a meter cosas nuevas o sea según el anuncio pone que van a meter el nuevo contenido y eso supongo que serán nuevos héroes o nuevos espirros o sea los nuevos héroes o sea mínimo uno o dos héroes yo creo que casi seguro al cien por cien que van a meter o sea al noventa y nueve coma nueve por ciento que al menos dos héroes yo creo que van a meter si no no hubiesen puesto esta información así en plan oye que esta semana vamos a meterlo de nuevo a cero y y vamos a crear nuevo contenido y yo eh cruzo los dedos para que metan eh para que hagan dos cosas más para que metan una nueva clase nueva eh y metan y nerfen bien a los elementales vale yo creo que a no me se la van a cargar casi seguro que a no me se la cargan yo espero que se la cargan vale y yo también espero ya os digo que metan una clase nueva estaría bastante bien y le daría un aire fresco bastante al juego yo ahora mismo me siento a gusto con el juego pero me estoy empezando también a aburrir con los con las clases que hay así que nada no me voy a enrolar más espero que os haya gustado el vídeo os mantendré informado sobre las nuevas noticias y posiblemente hagan un nuevo vídeo cuando salga la actualización vale pues eso espero que os haya gustado el vídeo dadle like, suscribiros al canal y nos vemos en próximos vídeos de Hearthstone hasta luego chau 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 chau